Hola amigos y amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina una vez más. Hoy les voy a estar preparando una riquísima ensalada de manzana o de frutas más bien. Pero yo solamente voy a estar usando ensalada a manzanas y voy a estar usando este a mandarina, ¿verdad? Este es de lata, es de la lata, yo ya la abrí, le tiré todo el agua y las corté así como en pedazos pequeños, ¿verdad? Como yo las quería y también yo aquí tengo, este es como una taza y media. Tengo también aquí un botecito así de yogur, este es de vainilla, usted le puede poner el de su preferencia, de fresa, de natural, el que usted prefiera. Y yo aquí tengo, mire, este es granola, es granola. Ahora, yo voy a usar una barrita de estas, mire, usted la consigue así, una barrita de avena con miel, ¿verdad? Esta yo ya la apachurré nada más, la apachurré, la hice así bien, este, bien molidita, así. Y esa se la voy a estar poniendo ahí en vez de que pasas o almendras o cualquier otra cosa, yo le voy a poner solamente eso. Y bueno, pues aquí yo tengo un traste con agua, este tiene agua. ¿Por qué lo tengo con agua? Porque aquí voy a poner mi manzana. Cuando ya la comience a picar, la voy a poner ahí para que no se me haga negra, ¿verdad? O se me haga café. Y pues un traste para nuestra ensalada. También yo aquí tengo, este es un cuartito de taza de azúcar normal, que yo la voy a estar agregando para que le dé un poquito más de sabor a mi yogur. Porque a mí me gusta dulce. Entonces, este, le voy a poner un poquitito de azúcar, nada más un toquecito. Y pues lo primero que vamos a comenzar es a partir nuestra manzana. Usted la puede pelar o la puede dejar así, como sea su preferencia. Yo en lo personal la voy a dejar así. Y solamente, este, les voy a enseñar un poquitito como, como la parte, ¿verdad? Usted la hace pequeñita, porque queremos un postre, este, que se pueda comer fácil, ¿verdad? Entonces yo la voy a hacer pequeña. Así, la parto como si fuera cebolla. Y la voy a medio picar. Es donde ya la medio piqué, mira, así van a quedar mis pedacitos. Así van a quedar nada más chiquito, ¿verdad? Cuando ya la, en cuanto la pique, pongo en el agua. Porque el aire es la que la hace mirar este café. Que termine rapidito. Voy a poner aquí nada más. Bien rapidito vamos a, a sacarle el agua, ¿verdad? O sea, no lo vamos a dejar mucho tiempo. Le voy a tirar aquí el agua. La manzana es así, es bien, bien, este, rápido se, se echa a perder. Y bueno, vamos a ponerla aquí. Ya va, ya lo tenemos. Ahora sí, le vamos a agregar todo. Bueno, voy a comenzar aquí. A poner mi azúcar en mi yogur. Lo vamos a batir muy bien. Ya una vez que ya lo batimos, ¿verdad? Ya lo tenemos listo. Ya vamos a poner nuestra, nuestra naranja. Bueno, nuestra pandarina. Y le vamos a poner el yogur. Este es opcional. Es opcional que tanto le quiera poner usted. Puede ser que usted nada más quiera ponerle poquitito. Puede ser que le guste mucho. Esto es opcional. Es una bien, bien fácil, este, ensalada de hacer. Yo le voy a poner un poquito más de yogur. Solo un poquito más. A mí me gusta que tenga bastantito yogur. Y bueno, pues este no tiene tanto, este, no tiene tanto sabor. Así que me gusta que tenga bastante. Y bueno, una vez que ya terminamos, ya estamos listos para servirnos. Mira, ya estamos listos para servirnos y comenzar a comer nuestra ensalada o nuestra postre de manzana. ¿Quieres? Ya queda riquísimo. Y bueno, pues lo vamos a probar de una vez. Así como está, está súper rico. Comiendo mucho, amigas, esa es una muy buena opción para una, para una fiesta. Por ejemplo, cuando tú llevas una, un postre, ¿verdad? Y no sabes qué llevar, llévate una ensaladita de sal, les va a encantar. Tú le puedes agregar bombones, le puedes poner una infinidad de cosas aquí. O de escritas. Pero a mí, en lo personal, me gusta así, bien simple. Y aparte, la, muy rico. Se los recomiendo que lo pongan ahí, ¿verdad? Agreguen granula. Bien saludable. Algo bien simple y sencillo. Bueno, eso fue todo en mi video. Ojalá que les haya gustado. Y bueno, pues no olviden suscribirse. Compartir, ¿verdad? Para que otros lo miren. Y también, pues, écheme la mano. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta la próxima.